Un poquito creo que los partidos ahora ya no tenés margen de error, entonces creo que uno tiene que estar concentrado al máximo, no se puede jugar nada, estos partidos ya se empiezan a ganar como los detalles, como lo dije en un principio, creo que la concentración tiene que ser al 100%. Y después el tema de los penales, está claro que es diferente patear en un entrenamiento que en un partido de esta instancia, así que creo que uno lo puede patear en un entrenamiento, uno va relajado, pero después en el partido va con esa tensión y esos nervios, así que es totalmente diferente, pero bueno, uno siempre tiene que ensayarlo por las dudas. Creo que la mentalidad nuestra es siempre la misma, creo que en el Mundial tiene que estar concentrado al 100%, quedó claro que quedaron grandes rivales en el camino, que uno a priori no pensaba que podían quedar. Creo que si no entras concentrado, cualquier rival te puede ganar, creo que el fútbol hoy se emparejó mucho, para sacar diferencias. Entonces, bueno, si no entras concentrado, cualquier selección te puede hacer partido, porque uno en la fase nuestra de los primeros 3 partidos decía Irán, te decían Nigeria, que todos decían que podíamos ganar por goleada. Y bueno, quedó claro que no es así, está todo muy ajustado, tiene que estar muy concentrado y bueno, creo que esa es la mentalidad nuestra. El sueño es de todo, no solamente de ellos, es de todo un país. Entonces nosotros venimos a buscar, venimos a jugar por la gloria, creo que es lo más lindo, porque vos cuando te pones esta camiseta ya te inspirás. Esto es lo más lindo que le puede pasar a un jugador de fútbol, vestir esta camiseta, defenderla en un Mundial. Entonces creo que ya después de todo eso, todo lo que viene, es lindo. Lo creo que hay que sobre todo disfrutarlo, pero bueno, sabemos que tenemos una responsabilidad grande, que hay millones de argentinos del otro lado que están esperando que le demos una alegría. Así que bueno, nosotros somos conscientes de eso y vamos por eso también.